que tal soy juan carlos del canal de rolli y el día de hoy vamos a probar un renault duster del 2017 el motor es 2.0 litros entonces como les decía este es el interior acá atrás tienen los controles del audio esta es la pantalla es pantalla táctil acá está el botón del eco y cuando tú selecciona las velocidades aquí realmente no sabes en cuál estás entonces no tiene ninguna señalización ni nada evidentemente te das cuenta que estás en reversa cuando vas para atrás pero nada nada de otro mundo entonces a mí en lo personal me parece un auto que vale la pena ok renault duster 2017 2.0 a mí en lo personal el renault se me hace un auto que es un poco delicado en este motor 2.0 he de decir que no hemos tenido ningún problema con este motor y en general son autos bastante buenos tienen problemas y es por la zona se pican mucho el área de la de entre las puertas en esta zona que estamos en cancún se pican demasiado en estos autos que no son muy viejos 2017 está completamente oxidado entre las entre las puertas de hecho precisamente eso lo vinieron a arreglar y pues no es precisamente barato echar de toda la hojalatería de las puertas pero es un problema común en los duster entonces para eso nos lo traen mucho yo creo que tiene que ver con el tratamiento anticorrosivo que usa renault no es muy bueno y a eso le sumamos los problemas climáticos que tenemos pues no dan buenos resultados en cuanto al manejo es un coche de una posición de manejo muy cómoda está extremadamente como a mí me gusta mucho la posición de manejo pero es un motor súper torpe y la transmisión es malísima la transmisión automática de cuatro velocidades es muy 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 mala no mala malísima no porque se echa a perder sino porque hace los cambios de manera muy torpe es una transmisión muy torpe y aparte el consumo de la de este de este motor de este 2.0 ronda entre los 12 y los 14 kilómetros por litro entonces en 12 kilómetros por litro no entraría en un auto ahorrador no no está no está en el top de los de los autos más ahorradores que hay y bueno no hay ciertas cosas del mantenimiento de este auto que no son baratos algo que a mí me gusta mucho y me parece ideal para ciudades con calles medio dañadas como las de nosotros en cancún es la altura de este coche aparte que la altura de manejo es muy ideal la altura que tiene el coche es buenísima para las inundaciones de ciudad que se hacen los baches la suspensión es muy buena y la verdad es que son autos relativamente económicos pueden conseguir uno de este año 2017 entre 130 mil pesos y 150 mil pesos estamos en 2021 es decir son autos que se compran relativamente económicos este coche creo que cuando salió tenía un costo alrededor de 300 si cacho mil 350 mil 330 mil pesos por ahí creo que rondaba el precio usado se me hace una súper compra se me hace algo una y la llamaré es lluv y muy muy razonable entonces digamos que la compras entre 130 150 mil pesos un 2017 en buenas condiciones me parece una excelente compra no me encanta el consumo como les decía el motor es muy lento pero vean desde que presionas el pedal hasta que tienes respuesta es 1 2 3 4 3 4 segundos tiene como como lag el auto pero es un auto bastante maniobrable bastante cómodo tiene sensores de reversa que eso también es importante tiene varios puntos ciegos este coche que a mí no 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 lo no 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 tampoco es mi auto lo estoy llevando al destino Tiene varios puntos que no me super encantan Tiene varios puntos ciegos que ni con el espejo ni con nada puedo ubicarlo bien, ubicarme bien Eso no me encanta Y el sonido de este auto no es bueno, la verdad Anteriormente los Dusters tenían un problema que el audio externo se sentía muchísimo en el coche O sea, tú pasabas al lado de un camión o todo el ruido externo se escuchaba dentro del auto En este año 2017 ya está corregido, no se escucha prácticamente nada del exterior Entonces tiene un aislamiento sonoro externo buenísimo Y eso me gusta que lo hayan corregido Hay autos como CX-5 también de Mazda Que tiene ese problema del ruido externo que nunca lo corrigieron Bueno, no sé si en años más recientes lo hayan corregido Pero Renault lo corrigió en este auto A mí me gusta, me gusta por 130 mil pesos Compraría uno nuevo, no porque todo el auto es plástico Todo es plástico, muy 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 plástico Los interiores la verdad es que están horribles Pero vamos, es un auto de trabajo Es un auto cómodo, es un auto que si lo van a comprar usado es económico Y hasta ahorita, hasta la fecha no hemos tenido grandes conflictos con este motor 2.0 Con anterioridad recordarán todo lo que era Renault Clio Y Platina y todos los demás traían un 1.6 que era un motor asqueroso Que daba muchísimos problemas y muchísima batalla En este 2.0 ya no tenemos ese problema Entonces a mí me gusta, a mí realmente es un auto que me gusta Se maneja muy bien Lo único que si pudiera corregir en el auto sería el consumo y la transmisión Eso es definitivo Pero fuera de eso es un coche que caben perfectamente 5 personas Y ahora les voy a mostrar la cajuela La cajuela tiene una capacidad increíble Entonces es un coche Es un verdadero coche de ciudad No como un Fiat 500 Ya sabes que es un Fiat 500 Es un coche diseñado que no sirve ni para ir al super y no entras Este coche es un coche diseñado para verdaderamente andar haciendo cosas de ciudad Ir al super, recoger a los niños, traer al perro atrás Está muy amplio, la altura está indicada Híjole, yo creo que relación precio-calidad Es el SUV que más tiene para ofrecer usado en la actualidad Y no soy un gran amante de Renault Pero este auto es un muy buen auto Y yo normalmente no digo eso de los autos Habrá que esperar que pase la prueba del tiempo Pero hasta ahorita todo excelente Entonces como les decía A mí este coche en lo personal me parece una muy buena elección Para un auto de ciudad Un auto de trabajo, de ciudad Me gusta Tiene ciertas cosas que son menores que me desagradan Pero es un auto que me gusta Y pudiera ser una opción de compra real para mí, por ejemplo Tiene una cajuela muy amplia También bueno, tiene una modalidad Tiene una modalidad eco Que ahora les voy a enseñar el botón aquí abajo Que supuestamente ahorra más combustible y todo lo demás La verdad es que no tuve la oportunidad de probar si realmente funciona o no Pero vamos a asumir que no sirve Pero pues como les digo A mí en lo personal Es un auto que sí me gusta Es un auto que yo compraría Me desagrada un poquito el consumo A mí probablemente me daría mucho menos de 12 kilómetros por litro Pero como pueden ver la cajuela es bastante amplia Y Este es el motor Yo soy Juan Carlos del canal de Rolly Si te gustó este video dale la manita arriba Y también suscríbete a mi canal Saludos